Nosotros hemos manifestado desde un principio que aquí ha habido una violación al debido proceso, una violación al derecho de defensa, de contradicción, igualdad de armas en este proceso. El señor Carlos Lobo se lo quieren llevar a la fuerza, nosotros estamos haciendo todo, interponiendo los recursos necesarios porque esa detención del señor Lobo y su extradición es completamente ilegal. De llevarse a cabo, esa es un secuestro judicial. Nosotros estamos solicitando que se nombre el juez ejecutor y que sea traído el señor Carlos Lobo a la presencia de la jueza, que rinda un informe y de constatarse los extremos, que tal como lo hemos hecho nosotros, se dé inmediata libertad al señor Carlos Arnoldo Lobo.